Sin tiempo para descansar ni disfrutar la victoria de ayer, Movistar Inter volvió este mediodía al trabajo. Los interistas preparan el trascendental choque de mañana ante el FC Barcelona-Lasa. Buen ambiente en el equipo y concentración máxima para afrontar con garantías el segundo partido de la final de liga. Tras el trabajo, el equipo quedó concentrado de cara al partido de mañana. Jesús Velasco repetirá convocatoria. Interistas y blaugranas disputarán este sábado a la una el segundo duelo de esta eliminatoria final.